Hola chicos, yo soy Frida Lione, o Frida, o tricornio, o tricornio, y hoy voy a cantar una canción que se llama Vuelve de Katie Angel, que se está, aquí está, lo voy a poner en letra porque la vamos a poner en letra Katie Angel, si estás viendo esto Katie, te quiero decir que te amo A decírmelo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme, he hecho lo imposible para hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve, solo quiero que me intentes, no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te da feliz, duele más tenerte que dejarte ir Se prefirieron lo siento antes que no sentí, no compensa siempre quedarse aquí huir De nada me espero imaginar de mí, me dijeron que por todo y fui a por ti Hasta que momento así se aprende y hasta que momento se perder el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno es tarde y yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir Dicen que palabras apropiadas igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo cualquier cosa hasta que me di cuenta que este quien te quiere se puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren pero no feliz Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otros porque sí Ahora me doy cuenta que hay problemas que resuelven tanta gente pero nunca lo resuelvo en mí Que bonito es ver que todo va bien pero es que ni bien todo lo bien es la manera para verte a ti Hay un dolor y sobra gente rota y necesita de verdad Personas fuertes de este pan humil Vuelve a hacerme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme Hecha lo imposible por hacerme fuerte Aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que te cuidan no se tiran de repente Bueno ahí termino espero que les haya gustado Y un beso y suscribanse y denle muchos like Like